Miguel Aguilar es un chico mexicano de Aguascalientes, que tiene una ilusión enorme por ser figura del toreo y llevo luchando bastante para poder lograrlo. Creo que soy una persona muy natural, muy transparente, me gusta reír, me gusta divertirme y creo que soy muy natural, con muchísima ilusión. Creo que ha habido muchísimos meses vacíos, entonces ese vacío me ha ayudado para llenar de ilusión y creo que la ambición es lo más importante y es con el arma que vengo. Pues yo creo que todos, el respeto, la disciplina, creo que eso es prácticamente indispensable para cualquier ejercicio en la vida y sin duda la toroma que me ha enseñado a comportarme como una persona decente. En lo que siento, me gusta sentir cosas que quizás otras personas no son capaces de lograr y yo creo que esta profesión lo lleva por bandera y creo que el hecho de estar en un sitio donde no muchos pueden estarlo, creo que es lo que más me mueve. Me concentro un poco más, pero normalmente suelo ser el mismo. Me gusta disfrutar de todo, del miedo, de la felicidad, del triunfo, del fracaso, ver el lado bueno de las cosas, pero prácticamente soy el mismo, a la soledad. ¿Darías tu vida para el toro? Sin duda alguna. Creo que se puede decir de muchas formas, ¿no? En la Plaza de Toros y simplemente dar la vida al toreo, que es vivir la filosofía del torero, que es dejar tu familia simplemente al otro lado del mundo y vivir por la profesión y para la profesión. Sin duda alguna eso marca mucho el deseo de poder dejar la vida en general por el toreo. ¿Y por qué crees que merecería la pena? Porque creo que la toro maquia tiene ese algo especial que no sé cómo explicarlo, pero yo creo que es lo que sentimos todos los toreros, ¿no? Es algo inexplicable, pero que al final mueve tantas cosas que te sientes único y de verdad en la Plaza de Toros delante del Toro es el único momento en tu día a día que no recuerdas nada más. Entonces, es lo más bonito. ¿Qué es lo más bonito? Gracias. 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 Gracias.